Esos eran carnavales, no como ahora, siempre lo mismo que la serpentina, que la marcha camión, que la luna, que febrero Y obviamente que Pierrot le arrastra el ala a la colombina, pero siempre viene Arlequín y se la gana En criollo, un vulgar pata de bolsa No te dije, ahí está la luna descorchada Déjate de joder, esto no descorcha nada a no ser que esté lleno de alcohol Ay, sí, 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 no me queda ninguna duda, carnavales eran los de antes Prendí la radio Ay, la radio, la radio, eso era Momo Crónicas, el carnaval de la web ¿Y estos quiénes son? Los cronistas de Momo ¡Anda! Ahora sí, se viene Mito de Murga Agradecimientos al Club 25 de Mayo Al Tuca y a La Barra A las maquilladoras Valeria Aguilera Fiorella Guaymas y Valentina Martínez A Álvaro Denino Pablo Yanabel Noelia Glatli Y Yanila Linares A toda La Barra de Pelala que va al pan Y a todos los familiares y amigos Por el apoyo de siempre Al pelado Willy A todos, gracias por todo Y a disfrutar Arriba esos aplausos Para recibir a... Mito De Burga Saltando la oscuridad Sin que el sueño se derrumbe Cayendo en el viejo vicio Que para mí ya es otro hombre A la foco las palabras de adiós Reflotar al corde de aquel viejo cajón Y tan clavar a la razón Que entreverada me jodea la ilusión Prestando al tiempo un capricho de que Sobre mis abrazos que jamás olvidé Mil besos retan por dar Inconclusos amores que borrar mi soledad Ya estando por torres Escojiendo frases Que me hicieron preso Del mismo espiral Lleno de notar Lágrima en mi gana Un rompecabezas de felicidad En la barriada ya se chamuya Como el costumbre que está de vuelta Y en la venta sola La clase suelta Para el cuerencia de lo real Pateando noches de amanecer Buscando los rúdicos placeres De aquella niña perdida Trepando al arrullo de mi carnaval Con la latada costumbre Que no se hace solo cantar por cantar Hoy se disfraza la vela De mi foto dormida Que guarde mi herrero Van asomando mate Se dejo jaregazada Que olvido mi recuerdo Y un carnaval Dibuja en la ventana Los mil poemas que nadie recibió Amaneceré de vidrios espaneados Con cumbre de una morga Que el tiempo no borró Se sube el treno Se escapa la voz De la sencillez De alguna canción Que me refugió Y me acostumbró Que llegara el fin Por Dios A salir el sol Tan acostumbrada Volvió Como es costumbre hay que saludar Muy buenas noches Usted que anda Soca tirando palo a aflojar Que lindo es estar acá De la familia poder zafar Como Marcelo Que se hace joven Con tres botijas para criar Lo vamos a divulgar Lo vamos a divulgar Es que tampoco da Para mentirar Los problemas ajenos Si No somos así Solo fue un chimento Para empezar Y romper el miedo Juan Pau Ya ves No somos así De andar pa' chumear Y de hablar solo por hablar Porque cuidar al grupo Es lo más primero Y a los hijos de Marcelo Todos vamos a cuidar Porque la murga pa' él Es la terapia ideal Se mama hasta las patas Y nunca la pasa mal Llegó la murga Y usted lo sabe Lo repetimos Porque es costumbre Llegó la murga Y es flor de fray Con un venada para cortar Cortando el río Con un pasito bombo Loco de texto Pero movido Y en el tablado Que no es de tal Se lo vamos a demostrar Si decimos Sandra aplauda Y grite cuando le hacemos al poder Si estamos reflexionando Se calla Porque soy la voz del pueblo No soy Pedro, Juan, María Ni José A los humos soy el Brian O el Yona Murga no es una himana fraterna Si no tendría que estar En la puerta de la ladera Y si habrá Costumbre murguera Si te vas en camión Y caes en bañadera Otra costumbre murguera Muy difícil de dejarla Es la de sacarse el gorro Después de la retirada Y siempre hay algún banana Que se olvida Que se olvida Que se aloda La costumbre de jutearlo La morga se lo asegura Siempre hay costumbre de brillo De ese pañal en espejo Con el calzoncillo Mi vieja está acostumbrada Y de lateral Le falta ponerlo en lugar de sentir Que va a ser cagada Es un tipo ideal Pero que le aclare Que se anda felado La guita del pueblo No la puede usar No, no, no La costumbre es fea Yo canto de sobreprimo Aunque en realidad soy bajo Pero ya me acostumbré Y no me quedas forzado Yo soy el primo de Lenzo El de la punta que era alto Siempre lo mandamos al bombo ¿Por qué, manteca? Por más que sea primo alto Siempre están los chistes pedorros Vos merecís carnaval Y yo apretame el pombo Aunque hay momentos hermosos Vamos a ver que en la vida Nunca estamos solos Por suerte hay un lugar En donde siempre estás Matando los momentos tristes De mi soledad Si hay algo que falle O hay algo que ocultar Vos nunca decís nada Simplemente me escuchás Ojalá siempre estés aquí Bailando entre mis manos Hasta llamas no podré Porque un espinero Un espinero es mi luz Brillando en la oscuridad Hoy gracias al espinero Ya no me robó más La convivencia Costumbre universal Dura, difícil Etc, etc O sea, etc Hoy veremos una historia real Que cualquier parecido con la realidad Es pura convivencia No lo conoce a Joan Joan El flaco que está por allá El de la novia sin terminar Está la historia del Joan Que a la doli conoció En un curso allá en Laor Primero fueron amigos Y después la mataron Y como es una costumbre Después de aquello la convivencia Una noche de lujuria Y sodiadosa el amanecer La dulzura hasta el extremo Fue el punto clave por algún tiempo Tres mil mensajes por día Pa' demostrar todo su querer Recuerdo que por el Prado Con pretexto de estudiar Si van a aburrir cuadernos Pa' lenguetearse hasta el premolar Eso fue medio relleno Con letras de olimareño No se ocurrirá más nada Pero igual no está tan mal Son la pareja ideal En el barrio C2B Amor no le faltará Como plena festival Que lindo que es convivir Cuando hay amor de verdad Cuando ambos saben bien Su clave de celular Los tiempos pasaron de a poco Todo fue cambiando Los eructos en la mesa Los fraudulentos debajo de las sábanas Y de repente Todo estalló Cuando Doris le dijo Joan Ya lo decidí ¿Qué? Quiero ser murguista La cara de Joan Fue cambiando de a poco Más de a poco Más de a poco Y le dijo Pero Doris Me hiciste hasta cortar el pelo Con esa noticia Perdón Joan ¿Cómo es eso que querés ser murguista? ¿No te das cuenta que son unos mugrientos? ¿Uno borrachos? ¿Uno drogadictos? ¿Vos no tenés ese perfil? Bueno, en realidad no sé cuál es tu perfil Las discusiones iban y venían Pero discusiones al fin La Doris se hizo murgui Mujeres murguitas Son la nueva moda Van consolidando Hoy nuestra extinción De brazo y no plancha Viene falta el yogui Hoy el feminismo Ya nos aplastó Cambiaron los rubros De mi pobre vida Hoy cuido el botija Ella va a ensayar Me llega Me llega Con olor a caña Ni siquiera atiende la cama Y ni hablar de cocinar Decae A las cuatro de la mañana Cantando la retirada Y el Brian va a despertar ¡Doris! Mirá Laura que es No me grites Que está el Brian durmiendo Joan Escucha esto Mirá que aprendí Un saludo cordial Brindan los asaltantes Y a su paso triunfal De caballero errante Y en las horas más grises Representan la orgía Pensarán en los días Que los osos reían Y era todo alegría Vení, mirá, mirá ¡Olé! ¡Ay, Doris! ¿Cuándo te vas a bañar? Cada día está peor ¿Por qué lo decís, Joan? Porque, ¿sabés qué? Tengo que decirte algo Yo te escucho, Joan Decime Mirá, Doris Escuchanos Hoy queremos Discutir algo contigo Vos cuando quieras hablar conmigo, Joan Decime que yo soy todo oídos Es que no te has dado cuenta Ante anoche Te pusiste un boxer mío No me di cuenta que era tuyo Pensé que Calvin Klein era el mujer Yo no entiendo Por qué sos murista Si tu sueño siempre fue ser estilita ¿Te acordás cuando me pintaba las uñas? Por la murga Todo se te olvida No es culpa mía Y para qué mierda Te regalé la planchita Y se me dice rastro Mirá No hace falta que te diga No cagaste la carrera de murguita Perdón, chico Yo pensé que eran murguitos Inundaste nuestro espacio Con inciensos e ideas feministas Como esa Que es bastante rara ¿Cuál? Desde que hace murga Vos me has parada Y si, se me fría el culo en el guante Y esa idea Que no se claviza No sabés lo que es gato en papel higiénico Al cerrarme mientas Tema de joguita Ah, bueno, 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 bueno Ah, sí, claro, claro El machismo a flor de piel, ¿no? Claro, le sale el machismo así por los poros y por las venas, claro, ¿no? Déjense de joder, vos Ustedes son como ellos que cantan una cosa y viven como otra, vos Deben ser así ustedes Pero está Por suerte Una en esta vida se llena de amigas, ¿no? Y hoy les tengo una sorpresa Adivinen quién vinieron Sí Adelante, chicas, pasen Ellas son mis amigas, ¿tá? Y hoy van a cantar Lo que tienen que cantar ¿Tá? Así que canten Y digan lo que piensan Pensando bien No perdamos tiempo en esto, chicas Si el mundo siempre va a ser tan machista No hay que temer Hay que vivir Acostumbrado, ser acostumbrado Casi imposible desacostumbrarlo Que el ser usted Se convivir Entre conceptos que notoriamente Te lo acomodan pa' calmar tu mente Ni nada más Yo quise ser Estilista Pero el peruquera ¡Yo futbolista! Pero vos sos nena Y no podés Ellos son los chefs Yo la cocinera Ellos mayordomo Yo soy la sirvienta Ellos son galanes Que se ganan muchas mil Yo soy una puta Algo está fallando No lo quieren ver Sin caer en feminitas La murga es nena Yo soy murguita Sin caer en feminitas Si es pelota Soy futbolista El machismo y feminismo Bailo diverso A la deriva El machismo y feminismo La convivencia suele llorar Es conviviendo Se parte el mundo Etiquetado Por los verdugos Y el pobre Viejo juez Delfín Varias culturas Distintos dioses Siguen jugando Entre rencores Suelen reír Sin saber Quién soy hoy 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 Así está el mundo Curiosa frase, va a no cambiarlo, y acostumbrarme sin mirar, sin probar, cambiar. La convivencia corre descalza, sin horizontes, muere en el alba, va sin saber, sin saber qué es. ¡Gracias! Acostumbrados, acostumbrados a desacostumbrarnos, vivimos, seguimos. Pará, pará, pará. ¿Qué pasó? Vos no hacés la canción final. ¿Cómo no? ¿Y recitabas tampoco? No, si yo estoy acostumbradísimo a hacer el recitado y la canción final, muchacho. Sí, pero lo harás en otra burga, porque acá no. No, no, yo lo voy a hacer acá, mirá. No, no, no. A ver, director. Por favor. A ver, a ver, si le hice un poquito. No mames, güey. Acostumbrado. No mames siempre lo mismo contigo, Fede. Pero... Pasa que estoy acostumbrado, de hecho. Tú no tocas el tema, pero el tema lo toco yo. No manches, Fede. ¡Lunas que se van, días que tropiezan en la cotidiana realidad. Volvá, votá sobre el mar que se hace invisible Entre la infinita claridad Viaja en una ola entrevirada La botella con mi soledad Rutás que olvidé donde vi mi infancia Recordaba una vieja portada Hay ríos de cristal, manos embarradas Que acarician aquel tiempo atrás Donde bailó tierra en un artín Y hoy no de repugio en un andén Recordar, añorar Los tesoros que en la vida no se olvidan Regresar a aquel lugar Lleno de simpleza para dar Y a la suela el sol Fuego en el cordón Y no grito de mi vieja pa' almorzar Fantasías de querer volar En cometas que de arriba miran La ciudad que se perdió En costumbre de renovación Donde se extinguieron los abrazos de amor Sentimientos en modo virtual Moda sobre el mar Que se hace invisible Una lágrima en la soledad Llegará el amanecer Y el sol de a poco Marcará un nuevo final De aquel insomnio No me puedo acostumbrar Que lo bello es tan fugaz Luego se hace tan ausente Y es que el tiempo no esperó Mi costumbre la hizo adiós Y entre foco la durmió Tan de repente La ira, la ira, la ira, la ira, la ira Como viajan recuerdos una vez más Cochila de acorde roto que jugarán Noche de almohada llena de soledad Sin decir Todo llega pero se va El ruido de aquel silencio en la oscuridad De palabras que por costumbre deje de dar Ceniza de viejo tiempo que llenó De miradas que se colgaron de algún balcón Y en la furia inmensa De la tempestad Sinfonía del ayer Entre migas de pan Que formaron un verso Para regalar En el borde de la cama Entre un bebé lo más Cansado aliento de mar Atrapando mis baños en la oscuridad La sociedad La barba es que pierde la barba Con mi velocidad De un tiempo que se va Sin pausa y sin mirar Lo que se duerme atrás Pasa un tren perdido De abrazos que no se dan Y un adiós acode Silueta en la oscuridad Sola camina la niña En las tinieblas Manos sucias Tiendas largas Se hace el camino Desde el alma Al alma En su mundo Solo hay calma Busca el futuro Sin rumbo Enamorada No hay barreras Ni murallas Entre caricia Entre caricia Despislaba Las manos Que una vez La amenazaban Se hizo el destino Con el valor De amar De amar De amar Y sin costumbre Se acercó a vivir Río Río De fragancias De esencias Manos que abrazan Aunque nunca Fue abrazada Pero en su fuerza De esperanza Avanza Hacia el fin Dando batallas Cotumbre Cotumbre de vivir En el comienzo Y el terminar Y queda en el olvido Aquel largo camino Al que le llaman vida Perdiendo las esencias En las velocidades Que viajan en rutinas Por suerte Siempre queda Una barra De amigos Cantando De perdida Guardando en viejos Frasquitos La frágil felicidad Y una foto amaricenta Que distrae la soledad Nunca se nos queda Pausa En el pretil Del dolor Cuando regalo Las horas Al capricho Del adiós Que en una noche Sintió de ruidos Ensordeciendo A la ciudad Acostumbrada A camuflarse Entre silencio Y oscuridad Y de repente Saltó a la vida Entre colores Se va Entre veras Y va anunciando Que es el momento Que ya en la hora La morga se va Los pieles que nos respican Sobre las tablas cansadas Llegó al final Llegó al final El desvelo Salpicando La ventana Con los acordes gastados Como es costumbre El final Si quiere Puede aplaudir Gritar Y saltar Porque la morga se va A frente A frente Cada vecina Que se va Va a poder descansar Sin más ruidos Moleto Al final Le vamos a pedir Si nos puede aplaudir Y nos vamos contentos El adiós Palabra tan brutal Que nos hace saber Que algo se termina Y como ya de costumbre Nos retras Decirle De que volveremos A andar Saltando Por otra noche Mil besos Gastados Para regalar A frente A la vecina Que se va Va a poder descansar Sin más ruidos Moleto Al final Le vamos a pedir Si nos puede aplaudir Si nos vamos contentos El adiós Palabra tan brutal Que nos hace saber Que algo se termina Y como ya de costumbre Nos retras Decirle De que volveremos A andar Saltando Por otra noche Mil besos Gastados Para regalar Mi ilusión Carnaval Ya se va El adiós Palabra tan brutal Que nos hace saber Que algo se termina Y como ya de costumbre Y como ya de costumbre Nos retras Decirle De que volveremos A andar Saltando Por otra noche Mil besos Gastados Para regalar A frente A la vecina Que se va A poder descansar Sin más ruidos Moleto Al final Le vamos a pedir Si nos puede aplaudir Y nos vamos contentos Del adiós Palabra tan brutal Que nos hace saber Que algo se termina Y como ya de costumbre Nos retras Decirle De que volveremos A andar Saltando Por otra noche Mil besos Al final Para regalar A final Escucha Momos Crónicas Todos los días De lunes a lunes De 16 a 18 Momos Crónicas Por www.radiobomo.com Días de comunicación 092 386242 Correo electrónico Momocronicas Arroba gmail.com Instagram Momocronicas Facebook Momocronicas Regalos y más Te ofrece de todo Para promocionar tu empresa Llaveros, pins, tazas Y todo lo que quieras Comunicate con nosotros Al 24 08 09 80 O vení a nuestro local En Jackson 1401 Esquina Rodó La próxima remera de tu empresa Pedísela a regales Por el de Vuelvemos al aire Con la gente de Mitos de Murga Con la gente de Mitos de Murga Acá tenía que haber un cambio Porque vos tenías que ir pa' aquel lado Por qué? Ya lo hicimos Ya lo hicimos Ya lo hicimos Ya lo hicimos Ya lo cumplimos Yo quiero ser testigo acá No ya llegaron tarde Ya llegaron tarde Bueno, cómo lo sintieron arriba del escenario? Alguna cabala Alguna cabala? Claro Estás Estás Vos Cómo lo sé? Nombre y apellido El mío? Sí, de los dos ¿Vos? El mío Diego Manteca Ribango Ahí va Pablo Yanabel Bueno, cómo lo sintieron arriba chiquitines? Divino, divino, divino Divino, divino Agradecer a Pablo, al Chelo A toda la barra Al Barito La verdad que algo, algo que se esperaba O sea, disfrutarlo a morir Saludos grandes a mi familia A mi novia, te amo Parte de... Ustedes se la fuman más que yo en realidad Pero bueno Y bueno, te agradecer a todo el mundo A todo el mundo Porque la verdad que fue... Después de millones de quilombos que tuvimos Que más que nada Él los vivió y locura sin dormir La verdad que disfrutarlo así fue... Más allá del resultado Ya está Cumplimos, lo disfrutamos Y listo Creo que fue eso ¿Alguna cabala individual que tengan? O grupal? No, ninguna Ponerse un poco nervioso Atrás de los gurises Como... Como ser papá de ellos, viste Yo los traje que esto que lo otro Y bueno, está Son cosas de... De último momento ¿Por allá Diego? ¿La comisión? Cabala, cabala, no Una cervecita antes O una En este lugar Bueno, entonces dos Y ahora Hay que tomar dos Y ahora Ahora es a morir gurises A ver... Ahora hay que portarse bien A ver si... Hasta las dos o una Que estén los fallos Por supuesto, por supuesto ¿Por allá alguna cabala? Muchos años No, ninguna Me dejaron sin palabras Me dejaron sin palabras Me dejaron sin palabras La verdad Defendieron el texto a morir Está bien Me quedé muy contento Me emocionó mucho Vigilado Yo me voy a meter Voy a hacer... Hola Hoy no estoy como integrante De la radio Pero... En el momento en el que estamos viviendo Pablo, esto va puntual para vos Escuchar esa letra Que lamentablemente es tan real Sí Lo dicen a Fetejar 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 Y nos vamos para el barrio Para el barrio La Teja Este... Donde allá El Club 25 Donde nos acunó Le quiero mandar un fuerte abrazo Un saludo A esa gente Que la verdad Este... Sin palabras con ellos Desde el primer momento que caímos Hasta hoy Vos... Hoy el hombre estaba durmiendo Lo llamé Y el tipo estaba ahí Desde temprano Son cosas que no tiene... No... No tenés como agradecer No tenés... Tanto como a este salame Que le tiene los bochos El bocho Piraísimo Es un placer cantar Para mí De que no conozco hace años La letra de él Los arrelos de Álvaro Que son... La verdad Son una bestia los dos Una bestia Y está... Y agradecer nomás Agradecer Y lo dijo la letra A Fetejar Vecina a Fetejar Y ahí vamos A tomarnos todos Te lo cansó la escenografía, Burice Bueno, sí, está El set de... El set de Mimocrónica Se nos está cayendo Lamentablemente Para el chelo Te está mandando mensaje Luciano Rodríguez Es mi sobrino De... Lucho divino, hermoso Te mando otro Eso iba a decir Tenían mucha hinchada Antes de subir Tenían mucha hinchada Que lo estaban viendo Muchas gracias Por ejemplo Así que... Mucha hinchada Un éxito, un éxito La mita internacional, ¿no? La mita es internacional Bueno, Burice Lo dejamos que vayan a festejar Se van a quedar acá más Falta algo A ver... ¿Qué falta? No... Ah, sí, falta... Falta algo casi Nos vemos... Vamos a un corte Vamos a un corte Con más homocrónica Y ya volvemos Pensábos, ¿no? No, no, el pico Yo me quiero ir al pico No... 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 No...